Hola a todos y bienvenido a Football Therapist, mi canal. Hoy, como prometido, toca presentar a cuatro jóvenes cracks de la selección ecuatoriana uno por uno. Pero antes de empezar, me gustaría invitaros a mirar mi último vídeo, que justamente está relacionado con el de hoy. Porque en mi último vídeo intenté explicar por qué independiente del Valle, el club formador de esos cuatro jugadores se ha vuelto en una máquina de sacar jóvenes jugadores desde hace unos años. Y la mejor prueba de este éxito son seguramente estos cuatro cracks, ya que el campeonato ecuatoriano nunca ha conocido algo así antes. Bueno, aunque no sé hasta dónde van a llegar estos jugadores en el futuro, lo que sí es claro es que tienen un buen potencial que aprovechar y que forman parte de los mejores jugadores que IDV ha formado. Y ahora, sin esperar más, vamos a empezar con el primero, un defensa central de 19 años que se llama Piero Encapié. Juega desde verano en el Bayern Leverkusen, donde Seguane, su entrenador, le alinea de lateral izquierdo, aunque me gustaría verlo en la saga en el sitio de Jonathan Tan, ya que ese último no me convence mucho a la hora de marcar rivales. Ahora bien, Incapié también es muy cómodo en la posición de lateral izquierdo, en parte porque es bien rápido y eso le permite, por ejemplo, hacer carreras con el balón entre rivales, como vamos a ver en la primera secuencia. Bueno, sí, bueno, o sea, aquí está justamente Incapié y hay un buen espacio que aprovechar y lo va a hacer justamente, ahora lanzamos la secuencia, si se directamente se echa a correr con plena velocidad hacia adelante y aquí, bueno, ve que hay espacios entre esos jugadores, o sea, que podría jugar, pasar a esta opinión que está aquí, pero ve que hay espacio aquí y lo va a aprovechar, ¿no? Bueno, aquí, en cara, encaja muy bien, ¿no? Y aquí obtiene una falta. Bueno, esa era la primera secuencia, y aunque Incapié es muy bueno defensivamente, sea en los aires o a la hora de robar el balón, no me voy a mostrar secuencias para esas cualidades porque quiero que el video no sea demasiado largo. Lo que sí me gustaría enseñar es el aspecto en el que tiene que mejorar, según yo, que es la anticipación de carreras en profundidad. Y, bueno, lo vemos, por ejemplo, aquí, marca, está aquí Incapié, y marca muy bien su rival, pero, o sea, el colombiano, su rival colombiano va a ejecutar de maravilla, o sea, va a fingir pedir el balón en los pies, pero se va, aquí es el momento en el que se va a ir hacia adelante el rival colombiano, y vemos a Incapié que está ya con la intención de echarse a correr con plena velocidad, y eso es justamente un problema para él, porque apusa un poco de sus capacidades físicas, y echarse a correr con plena velocidad, o sea, significa que tendrá que girarse, o sea, que frenar, que girarse, y ahí está metros detrás de su adversario, o sea, una posible solución sería justamente hacer pequeños pasos cuando corre, en vez de ir a por todo, a todo poder, por así decirlo, y también orientarse así, o sea, ligeramente de lado, porque puede, luego puede ir, o es en ambas direcciones bastante rápidos, y en vez de hacer, de girarse casi por completo, si vamos, por completo, por así decirlo, solo puede, o sea, no necesita girarse por completo, solo puede desplazarse lateralmente hacia su portero otra vez, bueno, hasta aquí la secuencia, y bueno, sí, eso, eso era la primera secuencia, para mostraros este problema de anticipación de las carreras en profundidad, pero hay una tercera que es aquí contra la Argentina, aquí está Messi, aquí Di María, aquí hincapié, y vemos que, no sé si hincapié habrá visto a Di María, pienso que sí, pero lo que está seguro es que es, o sea, comité un error con 12, al lanzarse otra vez, con plena velocidad, hacia, hacia, hacia Leo Messi aquí, y vemos que, bueno, o sea, vamos a ver ahora mismo que, que ya es, ya frena, y ya se, ya se, ya frena, y ya se gira un poco antes que, ahora, ahora justamente, antes de que, Rodrigo de Paul, lanza, o sea, pasa, juega en profundidad, bueno, y, creo que se aplica a soluciones mencionadas, ya no tendrá este problema, porque, es alguien que, le viene el juego, así que, que no creo que caería en la misma trampa, si se repite, alguna vez, una tal situación como la, con Di María, que, que luego, os puedo mostrar, otra vez, será, por delante de él, ¿no? Bueno, hasta aquí esta secuencia, y soy, si soy tan optimista al respecto, es porque, en cambio, he mostrado ya varias veces, ser capaz de, leer el juego, lo demuestra, la, la precisión de los pases, que, que transmite entre, las líneas, o, o en profundidad, y os tengo justamente, que enseñar al menos una, ¿no? la, aquí, bueno, hincapié va a recibir el balón, lo vemos, y luego, hace un, o sea, da un balón largo, muy preciso, hacia, hacia el otro lado, aquí, aquí, muy preciso, ¿no? y, me, me gustó mucho, el riesgo que tomo, porque, habría bien podido, jugar, o sea, pasar el balón, a este jugador, pero, pero, quería que, que su equipo avance, y, me gustó este, ese riesgo que, que tomó, o sea, que, es que, tiene con, confianza en, en sus capacidades, y, esa confianza, la, la reencontramos, en otra secuencia, donde, donde va a realizar, un, un sombrero, o sea, que, pero, lo que me gustaría, destacar así, eh, destacar aquí, es justamente, su habilidad de, su toma de, de información, vemos que, gira la cabeza, antes, justo antes de recibir el balón, y ve, que, y ve este, este rival, ¿no? si, que lo ve, aquí, bueno, y, o sea, ve que, que está llegando su rival, y eso le permite, justamente, o sea, ejecutar un, un sombrero de, de maravilla, bueno, y luego, transmite el balón, a su compañero, bueno, esto era, justamente, la, o sea, ejecutar, a la perfección, el gesto, bajo, bajo presión, y la presión, rival, es justamente, algo que, que puede saltar, que sabe saltar, también, de maravilla, sea, sea, por el pase, o, por carreras, rápidas, con el balón, como ya mencionado, pero también puede, vencer esta presión, rival, con una gambeta, lo que quiero, lo que quiero mostrar aquí, va a recibir el balón, llega el rival, y, una gambeta, hacia, hacia, el interior, y lo que me gustaría destacar, en esta secuencia, es, 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 el comportamiento, de, también, de este jugador, el número 23, que, vea, vea hincapié, ahora mismo, que sabe, sabiéndole, pero luego, o sea, fijaos, fijaos, se, no, se me escapó, perdón, perdón, si, ve ahora mismo, que, que hay un, que hay espacio aquí, que hay espacio aquí, no, así que, se lanza, a por el espacio, porque, ve que es posible, que, que lo hace, no sé, es posible, que, que reciba, el balón, que le, que le dé un pase, hincapié, y luego, nuestro, nuestro, número 23, va a hacer un scan, gira la cabeza, para ver, para ver a hincapié, ve que le da un pase, y justo antes de recibir la pelota, no sé si lo habrá visto, también, mira por la derecha, otro scan, ve que un rival, o sea, va a por él, esto le, le obliga, a no, o sea, no puede avanzar, con la pelota, y hace, ahora mismo, otro scan, y ve, que hay, aquí, otra vez, espacio, y que, él está llegando, así que, podrá pasar, al jugador, a su espalda, así, y luego, ecuator, o sea, puede, ha batido una línea de presión, así, y está con velocidad para avanzar, o sea, perfecto, el compartimiento de este, de este número 23, y, quién es, quién es este número 23, justamente, es nuestro, segundo jugador, y, el más prometedor, con, con hincapié, se unió, que es, Moisés Caicedo, un jugador, que, de 20, 20, 20 años, ¿no? 20 años, que, que, que pertenece al, al Brighton, pero que juega, actualmente, en, en Bélgica, para el, el Bear Shot, y, pienso que, bueno, pienso personalmente, que la secuencia, que, os acabo de enseñar, ha sido suficiente, para convenceros, de, de su excelente lectura, del juego, así que, no estaréis sorprendidos, si os digo, que, que la utiliza, para recibir, o, pasar entre líneas, o en profundidad, lo que me gusta, con sus pases, es que, además de su precisión, suelen ser secas, rápidas, pero, no demasiado, y, esto sobre todo, a la hora de pasar la pelota, hacia él, el otro lado, y este pequeño detalle, tiene su importancia, ya que, que más temprano, llegue el balón, al compañero, más tiempo tendrá este, antes de, de que llegue, de que llegue un rival, así que puede arrancar, con el balón, para que el equipo, para que el equipo, pueda avanzar también, y como Moisés Caicero, ya ha realizado, muchos pases, bonitos, en, su carrera, invitaros a, a ver un partido suyo, o una compilación, de sus highlights, en YouTube, resulta más fácil, para mí, que elegir, solo un, un pase, a mostraros, ¿no? Pasamos ahora, a otra de sus cualidades, que también, tiene que ver con, con, su buena, lectura del juego, que es su capacidad, a presionar, vemos aquí, o sea, donde está, donde está, que ha sido, está aquí, en el momento del pase, y ya se, ya ve que, ya es, ya está, ya está, yendo a, por el rival, y, y, bueno, cuando, está bastante, alejado, del rival, pero, eso es perfecto, porque, o sea, el rival, no siente, que, que va a llegar, alguien, hasta el, hasta el último, momento, ¿no? Y, como vemos, cuando llega el pase, ya, o sea, ya está, caicero, sobre el jugador, y luego, y bueno, me vais a decir, que sí, con, con un jugador, que, con mejora, o sea, con una mejor, toma de decisiones, toma de informaciones, habría podido ver a, a Kaisao, pero no sé, si habría podido hacer algo más, porque, o sea, os, 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 mostró, a velocidad real, o sea, llega y, y ya está, y, y luego juega muy bien, con su cuerpo, y, recupera así el balón, eh, y esto también, muestra que, que no, o sea, que no, que no se necesita, tener un, un cuerpazo, o sea, hacer una montaña de músculos, para recuperar, balones, para robar, bueno, para, para robar balones, ¿no? O para ser bueno defensivamente, y, Kaisao también es precisamente, bueno, en, en los duelos, a los, bueno, eso habla, eso habla, muy bien, de, de esta creencia popular, ¿no? y luego, tengo, que decir, que no, no encontré ningún, defecto de, oh, no encontré ningún, defecto en, en Moises Kaisao, es un jugador, muy completo, y, es por eso, que también tengo, que, hablaros de sus, cualidades ofensivas, ¿no? Y no he seleccionado, un, uno de sus numerosos, potentes, remates, precisos, sino una proyección, en el área, que me parece, inteligente, justo antes de que, el jugador, aquí al lado, os voy a mostrar, o sea, aquí está Kaisao, y justo antes de que, el jugador aquí, recibe el pase, eh, Moises Kaisao, va, a escanear, otra vez, lo vemos aquí, gira la cabeza, mira hacia, hacia adelante, y ve, presumiblemente, que Yerimina, está aquí, en un, o sea, ya marca un rival, y hay posibilidad, de, tener una situación, de, dos contra uno, ¿no? porque si, si llega aquí, o aquí, o sea, Yerimina, tiene que defender, contra, contra los, dos rivales, problema, es que si, se va por esa dirección, ya está un colombiano, aquí libre, me vais a decir, que aquí también, pero la, la verdad es que, parece, como congelado, este jugador, mirando a, aquí el balón, es por eso que, vamos a ver, es por eso que, se decide, bueno, por el, para el primer palo, ¿no? se decide por, por ir a por el primer palo, así, bueno, a la espalda, del jugador, colombiano, que, y, recepciona bien, el centro, no acaba en gol, pero bueno, eso no, eso es un detalle, ¿no? Bueno, luego pasamos al tercer jugador, que es, Gonzalo Plata, tiene, tiene 21 años, y juega en el, Real Valladolid, de préstamo, ya que, pertenece al Sporting, en, Portugal, y tengo que admitir, que me gustaría, hacer una, una predicción, sobre el nivel, que podría alcanzar, en parte, porque sus cualidades, principales, son, el regate, y la velocidad, ya ha jugado, como extremo izquierdo, pero, hacerle, jugar en esta posición, significa, no, no aprovecharlo, al 100%, porque, hace diferencias, principalmente, con su pie izquierdo, sea, regateando, o, o pasando, así que, como extremo izquierdo, puedes bordar, y centrar, pero, no estará tan cómodo, a la, a la hora de crear, peligro, como, como cuando se va, por dentro, desde la banda derecha, con, con el balón, pegado a, a su pie izquierdo, por eso, hay que, hay que ponerlo, como extremo derecho, en el, en el semiespacio derecho, lo vais a entender mejor, con la secuencia, que os voy a mostrar, ahora mismo, he elegido, una, o sea, solo esa actuación, y no otra, porque, también, con ella, podemos también, ver, o sea, también, la vais a entender, las dudas que, que tengo, en cuanto a su potencial, bueno, lo exhibe muy bien, esta secuencia, aquí, o sea, bueno, primero, tengo que, mostraros, dónde está, nuestro amigo, Gonzalo Plata, está aquí, el balón, está aquí, lo va, a recibir, ese, ese jugador, ecuatoriano, y, va a girarse, y pasar a, a Gonzalo Plata, sí, que ya os, sí, que ya os cuento, ¿no? aquí, vemos, que un Gonzalo Plata, hace un scan, hace, otro scan, o sea, gira, gira dos veces, la cabeza, aquí al lado, o sea, que, tiene esas capacidades, de, de tomar, buenas decisiones, o sea, que, oh, lo siento, tiene, tiene una buena toma, de informaciones, y, justamente, porque, gira la, la cabeza, hacia, hacia la izquierda, vemos que, este jugador, aquí, está, bueno, libre de marca, o sea, el, el jugador, está bastante, lejos de él, y, por eso, piensa que, que el rival directo de, piensa el rival directo de, de Gonzalo Plata, que, que, él se va, a, a por, a por ese lado, ¿no? que va, que va a dar un pase aquí, por ejemplo, pero, la verdad es que no, que, ejecuta luego, muy bien, o sea, muy bien, el control orientado de, de Gonzalo Plata, y luego, o sea, encaja como, como un animal aquí, plena velocidad, que, o sea, que, que, que conduce muy bien, para atraer, ese rival, que va, liberar, de marca, este, a este compañero, ¿no? o sea, que, que avala muy bien, el espacio, aquí, que, que, que come el espacio, pero, bueno, aquí, regatea muy bien, pero aquí, aquí está justamente, el problema, lo ha hecho, todo perfecto, pero, pero en vez, de pasar aquí, a este jugador, libre de marca, o, quizás, ir a por delante, ir a por el interior, y, y, y bueno, sacar un, y rematar, con, con su, mágico pie, izquierdo, va a irse, por el lado derecho, y eso no, o sea, no, no me gusta tanto, porque, porque, era mejor, pasar aquí, a este jugador, que también había, posibilidad de, dos contra unos, si, pasa por él, luego se puede ir ahí, y, hay un, ahí es, ese, dos contra uno, pero, bueno, no, no, no optó, por esa, por ese camino, sino, por el, por este, bueno, que el disparo, no tiene, mucha probabilidad, de acabar el gol, ¿no? lo, bueno, no es, no es tan grave, pero, la verdad que, que, que veis, así también, los dudas que, las dudas que, que tengo, en cuanto a su potencial, ¿no? bueno, esto, y para acabar, tenemos a uno, o sea, el último jugador, que, que es, Alan Franco, 23 años, pertenece al Atlético Mineiro, pero, juega de préstamo, en el, Charlotte FC, de, de Miguel Ángel Ramírez, que, que, que tenía, justamente, o sea, que, que era su entrenador, el independiente, de Valle, Alan Franco, puede jugar, en todas las posiciones, del centro del campo, pero, prefiero, tenerlo, en una zona más, adelantada, que, como centrocampista, que, como centrocampista, delante de la defensa, porque, aunque suele, perfilarse, muy bien, para aguantar el balón, ante su rival, hay que decir, que, hay que decir, que no es bueno, en los aires, no obstante, si que es un buen, robador de balón, agresivo, y con, y con balón, digamos, que es bueno, para recibir, entre las, las líneas, sin embargo, no es la, la cualidad, que, que me gustaría, eh, destacar, con la secuencia, elegida, sino su rápida toma, de, de decisión, y esto, sin verdaderamente, tener que, que girar la cabeza, tiene una muy buena, visión periférica, que, que le permite, luego transmitir, la pelota, vamos a, vamos a verlo, o sea, está aquí, Alan Franco, o sea, libre de marca, hay, hay mucho espacio, entre esos, cuatro jugadores, no, y, vamos a ver, que, también, tiene una buena, toma de decisiones, aquí, gira la cabeza, varias veces, otra vez, o sea, no sé si, si los podéis ver, pero aquí, se gira, muy rápidamente, con solo dos toques, o sea, un toque, para el control, y luego, directamente, un toque, en profundidad, para este jugador, que, o sea, es una, es un pase precioso, precioso, ¿no? que aquí, no, no se, o sea, no se ve, este jugador, es un poco, está un poco escondido, aquí, pero, lo ve, lo ve, sí que lo ve, nuestro amigo, Alan Franco, y, bueno, muy rápido, la verdad, os mostro, otra vez, se gira, y directamente, mueve, bueno, hasta aquí, la secuencia, o sea, tiene una, muy buena, visión periférica, porque, directamente, nada más, girarse, o sea, ya, ya te da el pase, Alan Franco, y luego, también hay que mencionar, sus carreras, hacia, hacia adelante, ¿no? llega, que está aquí, que está aquí, y, aquí hay el semiespacio, se va a ir a por, a por el semiespacio, para, o sea, eh, Alan Franco, sí que va, sí que recibe muchos centros, se, o sea, llega, tiene una buena, una buena llegada, para, para ir a recibir, a, algunos centros, pero también, se, se va hacia adelante, para, o sea, para dar centros, el mismo, como vais a poder, verlo aquí, ahora mismo, bueno, oh, lo siento, que, que no, ahora, sí, que luego, perfecto, el centro, vale, y, aquí, está, Alan Franco, muchos, habrían, seguramente, esperado aquí, o, pedido el balón aquí, pero no, pero no, pero él no, o sea, se va por, por, por este, semiespacio aquí, que, o sea, hay, espacio sí que hay, pero, o sea, el timing, es verdaderamente, perfecto, y luego, como vemos aquí, sale, sale, el guernameta, el arquero, y, nada más girarse, o sea, en vez de, intentar rematar, prefiere, dar la pelota, aquí al lado, o sea, tiene, verdaderamente, en, en pocos segundos, o sea, que, que no ha tenido, no ha tenido mucho tiempo, directamente, aquí, o sea, iba, muy rápido, y, por eso, tiene, buena, buena, toma de, de, informaciones, pero, también de decisiones, y, y una buena, una buena visión periférica, para terminar con, con el Franco, eh, y su aporte ofensivo, también hay que saber, que es precioso, en los pequeños, espacios, en los espacios delante, porque, como ya he mencionado, aguanta bien su balón, ya que es capaz de, de cambiar de dirección, de reorientarse, verdaderamente, fácilmente, y bueno, creo que, lo he dicho, todo para este vídeo, de análisis, de esos, cuatro cracks, ecuatorianos, será interesante, seguirnos, cada uno en su club, y juntos con la tri, la, la tricolor, pero más allá, de estos cuatro, eh, Ecuador, tiene otros jugadores, interesantes, que seguir, si queréis mirar, la, la selección, próximamente, quizás, en sus últimos partidos, de cualificación, para el mundial, obviamente, encontramos, a Pervis Estupiñán, y a Ener Valencia, que, que son bastante, conocidos, pero a sus lados, también, hay otros jugadores, que, que pasaron por Independiente, del Valle, como, Félix Torres, Hexon Méndez, Carlos Crueso, y, Mija de la Estrada, y otros pasaron, justamente, por su academia, como, Ángelo Preciado, y José, y José Hurtado, también hay jugadores, formados, en, en IDV, que, en mi opinión, merecen, debutar, con la selección, como, William Pacho, y, 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 Jackson, Jackson Poroso, luego, hay otros jóvenes, ecuatorianos, eh, que habrá que seguir, de cerca, en el futuro, como, Leonardo Campana, o, Jordi Caicedo, pero, pienso sobre todo, en, en Jeremie Sarmiento, Diego Almeida, y Bayron Castillo, pero, bueno, hoy, solo quería, eh, presentar a, a jugadores, que, que pasaron por la cantera, de Independiente de Valle, para estar en, en la continuidad, de, de mi último vídeo, también quería mostrar, que, esta cantera, es un, es un éxito, para, para un país, como Ecuador, que, que no está acostumbrado, a, a que salgan tontos, tantos jóvenes, tan prometedores, ¿no? En cuanto a mí, si no quieres perderte, mi, mi próximo vídeo, en el, en el cual, presentaré, los diferentes clubes, de, de fútbol, de Red Bull, a través de su rol, y, de su historia, te invito a seguirme, en mi canal de YouTube, eh, y en mi Twitter, si te, si te gustó este vídeo, puedes darle a like, decirme algo, en, en los comentarios, y, y compartir, el vídeo, que, que me ayudaría mucho, chao.